O sea, en servicios es un poco más difícil, creo, cuando tú entregas la factura, tú envías una factura electrónica, por ejemplo, y cómo el cliente ya acepta la factura, o sea, para qué entra el factoring, ¿no? Porque tú puedas terminar el servicio y le mandas la factura, pero de ahí como que no, faltó la aprobación de tal o cual, ¿y cómo funciona esa confirmación? Esa confirmación se realiza a través de la Cámara de Compensación de Títulos Valores, que es Cavalli. Cavalli tiene un sistema que es automático, donde yo, por ejemplo, soy un usuario de Cavalli, entonces yo soy una empresa que trabaja directamente con Cavalli y yo le emito las facturas. Entonces yo le envío, por ejemplo, imaginemos la misma operación, ¿no? Tú me dices, ya, ok, ¿cuál es el procedimiento? Tú me vas a enviar tu factura electrónica a mí, a la empresa de factoring. Yo lo que voy a hacer es, primero, enviar una confirmación a tu cliente, ¿no? Si el cliente tiene dos opciones, o lo aprueba o lo desaprueba. Y si lo desaprueba, solo tiene dos opciones. Porque hay un error en los datos escritos en la factura, que puede ser la fecha, que puede ser el monto, que puede ser lo que sea. Y la otra opción es que sea una factura falsa. No hay más opciones. La ley emitida, el reglamento emitido el 29 de diciembre, dice que son las dos únicas opciones de no aceptación de la factura. Entonces, ya tenemos ahí que tu cliente ya sabe que a quien tiene que pagar ya no es a déficit. Si no, ahí no va a facturar. A partir de ahí, yo hago el endoso en la cámara de compensación y la factura está a mi nombre. Y yo soy el titular y soy el que tiene el derecho a reclamar por el importe que figura en la factura. Eso es automático. Eso demora 24 horas. Y ahorita, bueno, ¿a qué mercado están, digamos, principalmente atendiendo? ¿A pymes nada más o cómo es? Sí, en realidad nosotros trabajamos con pymes, con mi pymes, es más. Pero lo único que ahorita estamos atendiendo por el nivel que tenemos, que es pequeño todavía, a proveedores de grandes empresas. O sea, yo siempre escucho, ¿no? Puedes crear tu empresa en 24 horas, puedes hacer tu negocio. Eso no es lo más importante. Lo importante es que la empresa sobreviva. ¿No? O sea, yo puedo crear una empresa en 24 horas. Y ahí, oye, que te costó 100 soles. Y lo más difícil es, por lo menos, pasar el primer año. Y yo diría hasta los tres primeros años, donde todavía es un poco incierto, porque no tienes el capital de trabajo. Entonces, yo creo que ahí lo más importante es poder ayudar a que estas empresas, que se cumpla la ley, ¿no? Si a mí, como mi pyme, me ha costado estar en un nivel para poder atender a estos clientes que son grandes empresas, es lógico que pueda tener acceso al financiamiento. Y es lo que no ocurre. Si tú vas a un banco y tienes menos de un año, no puedes ser cliente del banco. No te va a dar crédito. Lo único que te va a permitir es abrir una cuenta de ahorros o una cuenta corriente. Pero no te va a extender una línea de crédito porque no tienes un año. ¿Y por qué pones el requisito de un año? No es que así ha funcionado siempre. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué no puedes cambiar? Nosotros no. Nosotros evaluamos al cliente y al proveedor. Y si vemos que es una buena operación, que además es para capital de trabajo, por algo que has venido desarrollando, ¿por qué no facilitarte un crédito? Una pregunta de Juan Renroque. Estaba preguntando sobre el análisis de riesgo. Si, bueno, ahorita lo hacen de forma automática, de forma manual o cómo evalúan. A ver, nosotros no vamos a inventar una evaluación de riesgo. Yo tengo experiencia en el sistema financiero y mi trabajo durante casi toda mi estadía en el banco ha sido evaluar a través de modelos de riesgos distintos. Cada institución es dueña de su apetito de riesgo, ¿no? O sea, yo puedo ser más conservador o menos conservador. Y lo que hace básicamente es analizar estados financieros, analizar modos de pago, analizar al cliente, analizar al proveedor, analizar la operación, analizar el sector, analizar si es un perecible o no es un perecible. Son valores que en este instante no los tenemos automatizados, pero que funcionan a través de una tabla de Excel, ¿no? Que lo que queremos justamente es que eso sea automatizado y por eso estamos en pleno proceso de desarrollar una plataforma que tenga las condiciones para poder hacerlo esto mucho más ágil. Lo que nos va a permitir ser una fintech es cuando todo lo que estamos haciendo de manera semi-automática se convierta en un modelo automático, ¿no? Pero ahorita todavía no, o sea, ese no es el código de botella ahorita, ¿no? Ahorita me imaginas más es, o sea, que las MIPES conozcan de esta herramienta porque, de hecho, te va a dar mucho desconocimiento y no saben que cuentan con este tipo de herramientas, ¿no? O sea, ahorita más su reto, el reto de Innovate es más de como que de educación hacia el mercado o cuál es el...? De difundir que existe una opción distinta, que no solamente los bancos están dispuestos a prestarte capital de trabajo y que si tú eres una empresa que ya brinda, que trabaja con clientes que son exigentes, porque las grandes empresas exigen un nivel o un estándar de calidad, el capital de trabajo no debería ser un problema. Acá hay otra pregunta también sobre la tasa de descuento de factoring que ofrecen. Bueno, ¿cómo es la tasa? ¿Cómo la calculan? A ver, lo que hacemos para determinar la tasa es la evaluación de riesgo, ¿no? Y nosotros, a diferencia de las empresas de factoring tradicional, trabajamos con fondos de inversión. Entonces, el fondo de inversión es que nos da su apetito de riesgo y a partir de ese apetito de riesgo viene la calificación. Si es una empresa que tiene más de un año o más de dos años o más de tres años y es proveedor de una gran empresa que, además, lista en bolsa, probablemente la tasa ronde entre 1.5 y 2% mensual. Si es una empresa que tiene menos de un año, entonces tal vez sea entre 2.5 y 3%. Ahorita la tasa promedio es 3% en la mayoría de instituciones que brindan factoring, 3% mensual.